Hola amigos y amigas bienvenidos a su canal Arte en tus manos hoy les voy a compartir el paso a paso de cómo realizar este muñeco de jengibre o galleta navideña muy colorida, él es una sugerencia de una de nuestras suscriptoras esperamos que ella y todos los que nos ven el día de hoy lo disfruten tanto como lo hice yo, entonces acompáñenme hasta el final y manos a la obra bueno amigas y amigos y los materiales que necesitamos para nuestro proyecto son los siguientes, estas son las telas que normalmente dependiendo del país tienen muchos nombres hay países en los que le dicen flis acolchado o paño lenci fieltro también polar el hecho es que las telas tienden a ser gruesas son tipo calientes como si fueran de mantas para los niños entonces ya más o menos para que se vayan dando una idea de qué tipo de tela la que vamos a necesitar los colores como es muñeco de jengibre es el camel vamos a utilizar una en cuadros de colores puede ser también tipo leñera que tenga colores navideños azul y rojo yo lo voy a utilizar así de colores teniendo en cuenta que es una galleta entonces la quiero ver muy colorida también necesitamos el blanco y para hacer la bufanda o para que quede un contraste muy navideño muy colorido vamos a utilizar una en rojo estampado con estas estrellas para que nos dé mucho más color y quede mucho más alegre nuestro muñeco también vamos a necesitar algodón siliconado una base de madera que les dejaré también el molde del tamaño de esta base de madera de mdf que el grosor es de 9 milímetros un palito de balzo que él es más o menos de ancho tiene un centímetro de diámetro y de largo es de 30 centímetros hilos de los colores que necesitamos en nuestras telas aguja también vamos a utilizar este cordón que es un cordón de esferas ellas vienen entrelazadas no se van a dividir a no sé qué nosotros las cortemos también vamos vamos a necesitar esta cinta que es una cinta trencilla aquí la acerco bien para que ustedes la puedan apreciar si esta es la que nos va a dar el efecto de azúcar glas en nuestra galleta también vamos a utilizar esferas para los ojos pueden ser de éstas que tienen en el medio el orificio o de éstos que son media esfera que los utilizan mucho para muñequería también botones navideños el que prefieran los que prefieran normalmente yo durante el año colecciono porque me gustan mucho los botones navideños entonces tengo de varios motivos también vamos a necesitar silicona nuestra pistola y la silicona tijeras y metro y ahora ya con los materiales ya podemos empezar a cortar nuestras telas con los moldes recuerden que los moldes los dejamos en nuestro blog y en nuestra página en facebook ambos nos encuentran con el nombre de arte en tus manos con lily y sam igual en la descripción de este vídeo en la parte de acá abajo les dejamos los enlaces para que los encuentren mucho más rápidos y así puedan descargar los moldes aquí entonces les voy a explicar para que con los moldes se vayan ayudando también del cuerpo vamos a cortar dos piezas de los zapatos son cuatro piezas de los brazos son cuatro piezas para el chaleco la parte de atrás es una pieza para el chaleco la parte delantera son dos piezas una pieza para la nariz la base de los zapatos como son dos zapatos entonces son dos piezas aquí está la bufanda que este molde nos dice en esta parte que es doble o sea que la bufanda es mucho más grande que en los moldes que les comparto también van a estar las medidas para que sea más fácil hacerlos copiarlos está la parte de la cenefa del gorro de nuestro muñeco de jengibre y ya les enseño las otras piezas para que vayan viendo cómo es mire que aquí está el chaleco la parte de atrás aquí están los cuatro moldes de los brazos las de los zapatos el cuerpo y entonces ya poco a poco les voy enseñando cómo los voy a unir esta es la pieza que nos va a formar el gorro el gorro que tienen los chef en este caso nuestra galleta va a tener un gorro de estos estos son los moldes para la cabeza lo que va a conformar nuestra cabeza está la parte trasera y está la parte que será la cara es una pieza de cada uno que ya igual cuando empiece a unirlos también les enseño y la base recuerden que al principio les enseñe una base de madera esta base de madera también les voy a indicar en el momento en que se le hace este orificio a la base y ella tiene un molde el molde para cortar la base y vamos a forrarlo entonces necesitamos a esta base añadirle en tela 2 centímetros a cada lado para que nos quede una pieza para forrarla porque la idea no es que se nos vea la madera la idea es que el quede como si estuviera nuestro muñeco de jengibre sobre nieve y como pueden ver entonces las dos piezas que conformaban el cuerpo ya las uní las uní pero no en la parte ni es donde es la cabeza ni donde se van a poner los zapatos la unimos en el contorno aquí a los lados en la entrepierna y en el otro contorno eso nos da lo que es el cuerpo éste ya está unido los brazos recuerden que eran cuatro piezas aquí hay dos que conforman cada brazo entonces aquí como pueden ver ya hay dos que los cosimos en el contorno los moldes ya tienen incluido la costura que la costura siempre la hago de 5 milímetros alrededor esta parte la dejo sin coser porque por allí es donde voy a unir estas piezas están al revés ahora las pongo al derecho y las rellenamos y las unimos igual con los zapatos pero los zapatos tampoco los uní en la parte de arriba porque esos van a ir cosidos al cuerpo y en la parte de abajo porque quise mostrarles que también vamos a hacerle la base, la base son estos y ahora lo que voy a hacer es que lo voy a coser por todo el contorno para que me quede armado nuestro zapato y aquí como pueden ver entonces ya la base del zapato la he unido con hilo en ambos zapatos así nos queda la forma aquí en este momento se encuentra al revés nuestra pieza nuestro zapato entonces lo vamos a poner al derecho y como pueden ver entonces así queda ahora lo vamos a unir al cuerpo en este momento el cuerpo se encuentra al revés entonces con el zapato estando al derecho lo voy a introducir por el orificio así como lo ven aquí voy a procurar que esta línea quede en el centro cuando lo introduzca y aquí como pueden ver tomo las dos piezas la que está en el cuerpo y la del zapato el zapato como pudieron ver entro al derecho y el cuerpo aquí donde lo vemos está al revés eso es para hacer la unión de los dos de las dos piezas y que nos quede parejo entonces aquí introduzco uno introduzco el otro y también con hilo coso y uno las dos piezas coso por el contorno y cuando lo haga entonces les enseño cómo queda la unión y aquí les enseño entonces como estoy uniendo las dos piezas la pieza del zapato con el cuerpo entonces hago costura lineal como pueden ver aquí y voy cosiendo por todo el contorno no estoy uniendo en el centro sino solamente las orillas de las piezas dejo 5 milímetros entre la orilla y la costura y coso por todo el contorno ayudándome también con alfileres que a veces no les digo pero los alfileres también son importantes en ambos pies y bien aquí entonces ya están cosidos ahora lo que voy a hacer es poner toda la pieza por el derecho tomo los mismos zapatos los voy sacando por donde sería el cuello del muñeco y como pueden ver así ya queda el cuerpo unido a los zapatos listo, entonces ya quedó listo el cuerpo ahora lo que voy a hacer es la cabeza bien entonces como pueden ver también trasladamos el molde de la cabeza a nuestra tela la tela tiene unas pinzas esas pinzas es para que la cabeza se nos vea un poco más redondita y no se vea tan plana el molde de adelante como el de atrás las tiene en los moldes ya podrán ver dónde quedan ubicadas las pinzas y lo que vamos a hacer es que unimos esto con hilo y eso nos va a dar la pinza a la hora de unir la cabeza entonces voy a unir todas las pinzas luego tomo las dos piezas y las uno totalmente pero la parte baja donde sería como el cuello esa parte no la voy a unir la dejo abierta para poderlo rellenar también entonces voy cosiendo y les enseño cómo nos queda al unirla aquí ya cosí las pinzas en el sitio donde estaban ubicados en el molde ahora lo que voy a hacer es que igual por el lado del revés voy a unir las dos piezas entonces ya saben que donde es el cuello esa parte no la vamos a coser sino que vamos a coser todo el contorno nos ayudamos con alfileres para que quede fija la pieza y así nos permita coser mucho más rápido más seguro también de que nos quede bien formada la pieza y así entonces vamos armando lo que es la cabeza de nuestro muñeco de jengibre entonces lo que será la cabeza de nuestro muñeco de jengibre cosido siempre dejando 5 milímetros de la orilla a la costura le damos la vuelta para que quede por el derecho ya y así ya quedaría lista entonces la cabeza acá tengo los brazos también que ya también les hice costura por el contorno y lo voy a poner por el derecho así voy dejando las piezas listas para el momento de armar que empiece a rellenar y a coser ya para darle forma a nuestro muñeco listo, aquí quedaron los brazos y la cabeza lo que voy a hacer a continuación entonces es el chaleco esta es la parte de atrás del chaleco y estas son la parte de adelante lo que voy a hacer es que con hilo de aguja también voy a coser esta orilla esta y las dos del otro lado para así formar el chaleco la ventaja de estas telas como el paño lency o bambino o fleece es que ellas no se deshilachan uno corta y ellas quedan listas entonces no hay que hacerle más costura porque así nos facilita el trabajo entonces voy a unir donde les dije para que nos quede listo entonces el chaleco también de nuestro muñeco de jengibre para que el chaleco quedara bien armado entonces lo cosí por el revés se toman las dos piezas se ponen las que son por el derecho juntas cosimos los extremos con puntada lineal y ahora le damos la vuelta lo ponemos al derecho y así nos quedaría entonces el chaleco para nuestro muñeco de jengibre listo ahora vamos a tomar una pieza que es una pieza pequeña que va a ser la nariz de nuestro muñeco entonces vamos a tomar también un poco de algodón siliconado y surcimos cuando esté surcido lo rellenamos un poco lo mismo vamos a hacer con la pieza que conforma el gorro aquí también la tenemos ya cortada la vamos a surcir por todo el contorno para empezar también a armar el gorro entonces voy adelantando un poco para que no se nos ponga tan extenso el vídeo aquí entonces surcí toda la pieza que nos va a conformar el gorro y aquí donde termino de surcir a nudo y entonces así nos queda listo lo que sería el gorro de cocinero de nuestra galleta de jengibre o de nuestro muñeco de jengibre esta es la parte de arriba del gorro listo, el va a quedar así ahorita le vamos a dar la forma con la base y como pueden ver aquí también ya tengo la nariz lista la base el molde también se los dejo en nuestra página o en nuestro blog y al final de este vídeo también a veces dejamos o casi siempre dejamos los moldes listos también para que los puedan observar esta es la pieza que va a ir en el contorno del gorro del de nuestro cocinero entonces podemos o pegarlo con silicona o coser, como casi todo el proyecto lo he hecho cosido entonces ese también lo voy a coser, no va a ser la excepción entonces voy a unir un poquito aquí por el revés y luego le doy la vuelta y nos queda la pieza lista y aquí entonces está la pieza que va a ser el contorno como pueden ver lo cosí le di la vuelta y ahora lo que voy a hacer es coserlo también aquí a todo el contorno de lo que surcí para hacer el gorro, entonces lo coso también y entonces así quedaría listo entonces el gorro para nuestro muñeco de jengibre ahora vamos a trabajar sobre nuestra base de madera de MDF que es la base de nuestro muñeco donde se va a sostener, lo primero que vamos a hacer es vamos a tomar un poco del algodón siliconado para ponerlo sobre nuestro retablo ese retablo lo vamos a forrar también con una pieza que hemos cortado en paño lency o MDF y éste lo vamos a pegar muy bien ahí vamos a utilizar la silicona caliente para pegarlo por todo el contorno de nuestro retablo y que así nos simule que nuestro muñeco va a estar sobre la nieve y así queda cuando ya lo hemos pegado totalmente con silicona caliente y nos queda como acolchado sobre esta base es que vamos a pegar entonces nuestro muñeco de jengibre como pueden ver en esta parte hay un orificio este orificio ahora con un bisturí vamos a realizar un piquete para que nos quede también en la parte superior porque en esta parte es donde vamos a poner nuestro balso, nuestro palo de balso que es el que nos va a dar soporte al muñeco para que mantenga de pie entonces voy a tomar el bisturí, hago el piquete y vamos a empezar a introducir nuestro balso y nuestro muñeco para empezar a armarlo aquí como pueden ver con el bisturí punta de lanza cogí y piqué la tela y empecé a hacerle muchas veces para que él me empiece a hacer el orificio que necesito para introducir nuestro palo de balso o nuestro palo de madera cuando ya lo tenga listo entonces empiezo a introducirlo y lo fijo con pegamento blanco y así queda entonces ya nuestro balso, nuestro palo introducido en la base ahora lo que vamos a hacer es el mismo piquete pero en uno de los pies de nuestro muñeco de jengibre en este caso lo voy a hacer en este pie en todo el centro voy a hacer un piquete con el bisturí punta de lanza o con unas tijeras y así voy a introducir por nuestro balso el cuerpo del muñeco y así entonces empezar a armarlo ya aquí hice el orificio y entonces voy a introducirlo por nuestro madero y este me va a atravesar todo el cuerpo de nuestro muñeco de jengibre en esta posición entonces quedaría él ahora lo que comienzo es a rellenar el cuerpo cuando esté bien relleno entonces pego los pies a la base miren amigos así voy rellenando y eso le va dando firmeza a nuestro muñeco a este también le voy introduciendo el algodón sintético o siliconado y él le va dando firmeza a su cuerpo entonces lo sigo rellenando para seguirles mostrando cómo va quedando, cómo va cogiendo forma ya está totalmente lleno, está bien durito del relleno que le hemos hecho entonces para sellar esta pieza vamos a surcir vamos a tomar hilo y aguja y vamos a surcir esta parte para que nos quede ya el relleno que necesitábamos en él entonces voy a hacerlo así por todo el contorno y cuando ya tenga el hilo trabajado en todo el contorno lo surso y empiezo a trabajar en la cabeza y y ahora lo voy a surcir lo más que se pueda para darle un ajuste más al cuerpo decidí que antes de introducirlo lo que voy a hacer es surcir sin apretar aún solamente hacer la puntada y empezar a rellenar pero cuando relleno hago especie de cajón para que me quepa ahora el bastidor dentro de la cabeza como aún me falta le voy a hacer un poco más pero voy a seguir así introduciendo mis dedos para que me dé el espacio del bastidor entonces aquí ya la veo un poco más apretada la cabeza entonces voy a introducir un poco más de algodón y entonces ahí sí voy a introducirlo al bastidor como pueden ver aquí está el hilo porque lo voy a surcir apenas introduzca la cabeza y así nos queda un poco más fácil así queda más fácil, ahora lo surzo y lo pego con silicona, ya le apliqué la silicona en este momento lo que estoy haciendo es sostener para que pegue muy bien bueno y mientras seca entonces la cabeza de nuestro muñeco de jengibre nuestra galleta entonces lo que hice fue rellenar los brazos y coser en los extremos, ya sellarlos para empezarlo a pegar, entonces lo que voy a hacer es aquí lo voy a acomodar para que lo puedan ver mejor, a este le voy a pegar el brazo de esta manera y a este lado le voy a pegar el brazo de esta otra, o más abajo como ustedes quieran así y así, entonces ustedes verán si lo cosen o lo pegan con silicona caliente yo en este momento si lo voy a pegar con silicona caliente, entonces aquí voy a aplicar bastante silicona y lo pego recuerde que siempre hay que sostenerlo muy bien para que no se nos vaya a despegar luego, entonces hago este paso y vamos adelantando poco a poco para terminar el proyecto, listo, aquí entonces ya quedaron pegados los brazos de nuestro muñeco, ahora con hilo y aguja lo que hice fue unos orificios en la cara de nuestro muñeco para pegar con silicona las cuentas o esferas que voy a hacer que van a hacer los ojos, pego también la nariz que ya previamente la habíamos hecho y lo que voy a hacer ahora con hilo rojo es la sonrisa entonces voy adelante, bien y aquí ya pegue los ojos, borde la boca o los labios, pegue la nariz y ahora lo que vamos a hacer es empezar a decorar con la trencilla, que la trencilla nos simula como el azúcar glas que le ponen a las galletas, entonces esas trencillas nos va a servir para eso como pueden ver aún no lo he pegado a la base porque cuando pegue la trencilla y las imperfecciones entonces lo puedo hacer debajo de los zapatos y eso permite que el acabado del muñeco quede mucho mejor, entonces vamos a empezar a decorar por ejemplo en el contorno de la cabeza para que no se vea la unión del hilo, también aquí separando el brazo de la mano y también en esta unión para que no se vea la unión de la del cuerpo con los zapatos, la del pie aquí la del zapato, eso nos va a permitir que esta trencilla nos decore y también tape las imperfecciones y listo, como pueden ver entonces con la trencilla dividí lo que sería el brazo de la mano, se colocó aquí en el contorno de la cabeza, aquí alrededor de las botas tapando también imperfecciones de costura y entonces eso permite que sea mucho más bonito, entonces ahora vamos a poner el chaleco y también vamos a poner el gorro, el gorro también nos permite tapar imperfecciones o también que se nos vea más bonito y que no se nos vea por ejemplo el final de nuestro bastidor o nuestro palo de madera ese lo ponemos y lo pegamos con silicona, ahora tomamos la pieza que va a hacer la bufanda, esa bufanda tiene una medida de 42 centímetros por 5 en un estampado así de rojo con estrellas entonces la voy a doblar un poco y la voy a poner en el contorno del muñeco de jengibre, sostén un poco con mi cuerpo para evitar que pronto se nos caiga se lo ponemos tipo pañueleta y también vamos a poner entonces nuestra cadena de perlas para que decore también un poco más, voy a cortar una pieza que quede pegada aquí como si lo estuviera sosteniendo de su mano hasta el otro extremo, así, pegué unos detalles más como es la cadena o la cuerda de cuentas que viene así en este verde muy navideño, un prendedor, simuló nuestro botón, lo puse como si fuera un prendedor, le hice flequillo también al final de la bufanda y en la base son unas piedras, unas cuentas así en color plata como la que a veces en esa presentación de galletas que también son muy provocativas y bien amigas y amigos como pueden ver así quedó nuestro muñeco de jengibre o nuestra galleta navideña para el día de hoy hace algunas semanas nos lo habían pedido no habíamos podido terminarlo pero aquí lo compartimos con mucho gusto para ustedes, lo importante es no quedarles mal, si de pronto no alcanzan a hacerlo para esta navidad pues ya pueden con tiempo empezar a trabajarlos para que vendan muchos para el próximo año, en los comentarios o en facebook también o en el blog nos pueden escribir sus sugerencias si de pronto quieren que le sigamos compartiendo ideas y proyectos para navidad entre los proyectos que vamos realizando de reciclaje, adornos, eventos que también nos gusta hacer, para el día de hoy queremos saludar a varios de nuestros suscriptores que nos han saludado que nos han escrito y que quieren también que compartamos en nuestros vídeos los saludos con ellos, esta manualidad es catia de costa rica que siempre está muy pendiente, guan lune, familia rodríguez arevalo de guayaquil, mariluz bulnes de perú, marcel arango, ramonita santiago, graciela sánchez de bogotá que también siempre está muy pendiente, carolna martínez de méxico, nely cedeño, inesita anny, a ustedes y a todos nuestros suscriptores y a todos los que nos ven en todas partes del mundo muchas gracias por sus comentarios, por sus me gusta, por suscribirse, por compartir por todas esas cosas, les agradecemos muchísimo, aquí estamos para seguir creando ideas, para seguir compartiendo los proyectos que se nos van ocurriendo en el camino, los que ustedes mismos van sugiriendo, espero que este proyecto les haya gustado mucho, que lo compartan también como lo han hecho con nosotros, que se suscriban si aún no lo han hecho y espero verlos en un nuevo proyecto, los queremos mucho, abrazos, chao chao